¿Qué es la esperanza de las mujeres jueces? Pues yo creo que en teoría todos somos iguales ante la ley, en la práctica aún no, pero a mí realmente lo que me importa es que comenzamos a ser iguales ante la ley. Yo creo que en este país tenemos jueces que están un poco anquilosados. Bueno, la esperanza son la cantidad de mujeres jueces que están llegando a ser y a estar trabajando con nosotros. Entonces está comprobado que las mujeres son muchísimo más sensibles, guardan la ideología de una forma diferente que el hombre y la trabajan de una forma muchísimo más independiente. Pues por supuesto el artículo 14 de la Constitución Española nos dice que todos somos iguales ante la ley, y así se nos debe de tratar. Lo que sí que es cierto es que no todos los abogados ni las posibilidades de defensa que tiene un ciudadano son iguales, porque es verdad que hay escalas de abogados, los hay mejores, los hay peores, y normalmente el mejor abogado, el buen abogado, es abogado particular y es un abogado que cobra caro. Por lo tanto los ciudadanos están en ese sentido restringidos del derecho o la posibilidad de acceder muchas veces al mejor o al abogado buenísimo que les defienda. Me temo que en contra de lo que pensará la mayoría no puedo estar de acuerdo con lo de que los españoles no somos iguales ante la ley. Por algún caso que se haya podido conocer y en que nos haya parecido que no es así, no creo que se pueda generalizar, porque eso sería poner en entredicho un sistema de justicia que precisamente está para impedir que hayan diferencias por cuestiones de poder, de economía, o de cosas que puedan hacer que tú tengas más privilegios que el otro. Entonces creo que tenemos mucha tendencia en este país a generalizar y que habría que ver cuántas sentencias se dictan en un año y qué es lo que realmente se trasluce. Es decir, generalizar nunca es bueno, para nada. Desgraciadamente yo creo que no somos iguales todos ante la ley. Claramente además en estos últimos tiempos se está viendo como personas tienen trato distinto a otras, pero bueno, espero que esto cambie, porque como no cambie va a ser un gran desastre para la humanidad y para todos nosotros.